Hola, ¿cómo están? Público Activo, aquí les traigo el nuevo video de la semana, espero les guste, va a ser un poco diferente, ya que me voy a reunir con un grupo de youtubers que también son de aquí de San Juan y vamos a hacer una colaboración. Espero les guste, así que dentro de un rato vamos a salir al centro, vamos a hacer desastres y voy a llevar mi equipo, como decía, producción, los que me van a ayudar, pues se los presento a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Somos el equipo Cuca Alegre Somos Cuca Alegre Reto al equipo de la Cuca Alegre Cuca Alegre, Cuca Divertida A que se tomen una foto los tres con esas chametas allá Que ya nos vio pues Vamos a hablarle tranquilo como persona samaritana Comenzamos Tras un par de 6 minutos Los de EDU No ecuación El par de 20 minutos El par de 20 minutos El par de 21 minutos El par de 21 minutos Vamos a perder el primero A ver, ven el primero Rebo, agachete Ya, tiene que salir Una vaina así Yo soy de petare, barrio de Pakistán Aquí no se vive, aquí se sobrevive A ver, pero no soy yo solo A ver, pero no soy yo solo A ver, pero que va Ahí está Es que ya va, ya va Tienen una mujer, la mujer baila Yo tengo que decirle que no Que así no se vea Que te enseñe Hola No, no me estoy entrando haciendo piedrera Haciendo piedrera Si, estoy enfrente de la De galería Estoy grabando con la misión El equipo capaz no está cagado Esto que es un reto fácil El equipo no puede ser No, yo no Dale 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 Parico, pero denle No, no Dale Dale 9 8 10 Mira, si Acérquese Es que Osea No, pero eso no se me dio pues. O sea, ustedes nos hablamos de nosotros. Nos mandaron a pedir comida o vaina en chino. Y vamos a ver si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Pero vamos a esperar a mi equipo. Mi maldito equipo me dejó. Mi maldito equipo me dejó. Necesito a mi equipo. Allá está. Mi maldito equipo y no viene mi equipo a dar la cara por mí. Grítale, la calor me da hambre y el frío también. ¡Date, Mariano! ¿Viste eso? ¡Date, Mariano! ¡Date, Mariano! Mano, has visto a mi tío Ben? ¡Ven! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Aquí no, Mariano! ¡Mira! ¡Mira, aquí también! ¡Aquí va el chido! ¡Ajá, Mariano! ¡Mira, Mariano! ¡Mira, Mariano! Yo soy de petare, barrio de Paquita. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. A cada rato son las dos granas... ¿Esta es el chão? ¿Es el chão? ¿Es el chão? ¿Esta es el chão? Ahí está ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te llevas? ¿Kaná? ¿Tú me lo tienes? ¿Tú me lo tienes? ¿Sabe bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes que es transsexual? ¡Kate in Género es transsexual! ¡Coño! ¡Que se cambien el cuerpo de hombre a mujer! ¡O de mujer a hombre! ¡No quiero perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Que loco! ¡Ustedes no son políticos! ¡Señor, usted es transsexual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Usted es transsexual? ¡No! ¡No es transsexual! ¡Señor, usted es transsexual! ¡No! ¡Tampoco es! ¡Rápido, rápido porque perdemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No es tejido! ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡Dos, tres! ¡Planking pero en tres lugares diferentes! ¡Durante cinco segundos! ¡Ya fue el mío durante mil segundos! ¡Y recupero el roto objetivo! ¡Ah! ¡Recto! ¡Mirga cinco pisos! ¡Correcto! ¡No prepara! ¡Ajá, a ver! ¡Ajá, a ver! ¡Ajá, a ver! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cres! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Sieven! ¡Ya rito! ¡Y por! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Mirga, mamá! ¡Para que está ahí, toca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Diez! 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 Se van a parar los 3 en el semáforo alante de los carros y van a tener que estar 5 segundos en verde en verde ¡es perroso! ¡es perroso! ¡es perroso! ¡Qué noche, nena! ¡Pues nada! ¡Es perroso! ¡Era! 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 ¡Uno! ¡Dio! ¡Tres! ¡Fuevi! ¡Aaah! ¡Era! eso fue todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse a mi canal tanto como al de los piedreros para que vean el vídeo que voy a hacer colaboración con esta gente y estamos hablando ah